Ya no me queda nada en el mundo Pues lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un fin No hay que hacer caso de lo que pasa Que en este mundo mucho hay que ver Hoy mereces ya será el destino Más con el tiempo tendrá un fin Dino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano, ya me amolé No hay que hacer caso de lo que pasa Que en este mundo mucho hay que ver Hoy mereces ya será el destino Más con el tiempo tendrá un querer Enamorado vivo mi vida He fracasado no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Antes, cariño, te trajo tú Tampico ya Tampicos ya ций